Hay animales increíbles, animales con asombrosas habilidades que se esconden en las profundidades del mar. ¿Quieres conocerlos? Zambúllate con nosotros. El pez cardenal es conocido como el pez que escupe luz, aunque esto es totalmente engañoso. En realidad, quien produce esa luz es su propia comida, un pequeño crustáceo llamado ostracodo, que quizá conozcas como zooplankton, el que activa su mecanismo de defensa para no convertirse en alimento. En el instante en que lo atrapa el pez cardenal, el ostracodo lanza un compuesto químico para escapar, y es así como escupe la luz. El pez cardenal debe huir entonces de esa ráfaga de luz para no ser visto por sus depredadores. Si llega a tragarse el químico, el pez brillará como una linterna por un tiempo bajo el mar. Quizá no consiga comida, pero sí luz gratis. ¿Qué? ¿Es un pulpo mimo? ¡Sí! Este asombroso animal se llama Taumotopus mimicus. ¡Qué nombre más difícil! Tiene la habilidad de imitar de manera inmediata a 15 especies de animales marinos, y hasta puede hacerse el muertito. Esta táctica de imitación la utiliza para despistar a sus depredadores. Cuando se siente amenazado o en peligro, adopta la forma de un animal más grande. Así deja de ser la presa y se transforma en el depredador. ¡Qué pulpo más inteligente! Toma buenas decisiones como nuestro amigo pulpo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Un animal con una habilidad impresionante. Hace poco tiempo, unos investigadores vieron varios ejemplares de lagarto en un local de comedas, ya que forma parte de un plato exótico de cocina vietnamita. Los científicos notaron que todos los lagartos eran exactamente iguales. ¡Guachos son igual! ¿Por qué no se dejan el pelo largo? Uno se deja el pelo largo y el otro así, cortito. ¿Cómo era eso posible? Hicieron develar el misterio y se lo llevaron para estudiarlos. Los resultados de esta investigación fueron que los lagartos eran iguales, porque se clonaban ellos mismos. También descubrieron que todas eran hembras. ¿Te imaginas poder clonarte cuando quisieras? ¡Qué bien me vendría algún clon en estos momentos! ¿Conoces el dicho como pez en el agua? Bueno, olvídalo, porque este pez es el único en el mundo que puede vivir fuera del agua y respirar aire. ¡No sé a qué es eso! Este singular animal vive en aguas tropicales y sus ojos están adaptados para hábitat submarino y terrestre. Impresionante, ¿no? Su habilidad de respirar fuera del agua la debe a que puede cargar agua en sus cámaras branquiales. Son saltarines por naturaleza y les encanta mirar con sus grandes ojos por encima del agua. ¿No son muy tiernos? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! Esta medusa es conocida como la medusa inmortal. Sí, escuchaste bien. Es la única en su especie que tiene la capacidad de vivir siempre en un bucle de vida. Y es que nace, crece, se reproduce, llega a su mayoría de edad y, sorpresa, vuelve a ser un bebé. Pero claro, esto no es magia, es ciencia. ¡Atentos! Las células de esta medusa tienen una capacidad nunca antes vista, la transdiferenciación. Espera un poco, ¿trans qué? La transdiferenciación es la capacidad que tiene una célula especializada para transformarse en otra totalmente distinta. Y se ha comprobado que interviene en la regeneración de tejidos. ¡Qué trucazo, ¿no? Por mi parte, no quiero la inmortalidad. ¿O sí? Y tú, ¿conoces algún animal súper asombroso? Deja tu respuesta en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.